Por más de una hora, los trabajadores públicos de Angol mantuvieron cerrado el acceso a la capital de Mayeco, debido a que los trabajadores acusan incumplimiento de las promesas del gobierno respecto al reajuste del sector público. Por supuesto que para tomarte un acceso no podés pedir permiso, no te lo van a dar. Esta fue una decisión de los funcionarios, de los dirigentes de los servicios públicos. Todos los que están aquí saben cuáles son las responsabilidades, si carabineros se los llevan detenidos o si llega el carro lanza agua, cada uno sabe y es responsable de su cuerpo. Así que aquí no hay nadie obligado y la CUT se caracteriza por hacer cosas pacíficas. Yo creo que ahora nosotros pensábamos marchar para ir a apoyar a la gente en Zoyma. Entonces han habido algunos problemillas ahí, pero la gente está esperando que lleguen fuerzas especiales, no se van a mover de ahí. Y bueno, este es el malestar que tiene la gente por todos estos días de paro, que ya estamos todos cansados. Nosotros queremos que el paro termine, queremos volver a trabajar, pero el gobierno no quiere sentarse a conversar, la presidenta anda fuera de Chile, el ministro de Hacienda no quiere hablar, así que al final estamos en punto cero, igual que cuando empezamos. Claudia, las manifestaciones de hoy significan que este movimiento estaría radicalizándose. Si bien es cierto, ustedes quieren terminar luego, pero también van a ir creciendo en cuanto a las acciones para evitar presión. Es que es la única forma, pero el gobierno parece que con nada se inmuta, así que no sé, hasta dónde podemos llegar sin que la idea es resguardar a la gente también. Porque no podemos tampoco exponer a los funcionarios a que les pase alguna cosa, no sabemos cuál va a ser la reacción también de la comunidad ante estas manifestaciones. Entonces se le pide a la gente, a los funcionarios, ser más responsables y más disciplinados cuando se sale algo de estas manifestaciones, porque se corre un riesgo. Todos tenemos familia y no lo vamos a querer arriesgar si alguien se molesta o pasa alguna cosa a mayores. Así es que vamos a seguir manifestándonos, no sé qué forma, pero hay que seguir haciendo presión. La marcha finalizó frente a la tienda Home Center Sodimac, apoyando a los trabajadores que están movilizados de esta empresa privada. La marcha finalizó frente a la tienda Home Center Sodimac. Gracias.